La Bicicleta Una pareja por acá en contravía Entonces de hecho yo estaba acá y le dije que si necesitaban parqueo bien pueda Entonces me ignoraron y hicieron adelante La señora cuando salió le arrancaron el bolso, de hecho la tumbaron y se fueron Y ese es uno de los tantos robos que me ha habido por acá, por este sector No, policía aquí no se ve, por aquí policía no se ve, pasan así de largo Lo único que se ve por aquí el tránsito para que no pasen los carros por aquí no paren, pero el resto de policía por aquí no se ven Aquí, aquí presentado, incluso esto aquí Y vino por allá un, de allá pasa un muchacho al otro lado y aquí un carro de estos que estaba abierto le mató la mano y salió Y por aquí yo nunca había visto eso Lo que hace que ha pasado esta vaina Se han desatado más, antes era más disimulado, ahora se han desatado, pero es decir, buscan la oportunidad En cambio antes pues, ah laderón y ya, ahorita no ellos saben a quién, cómo, bien, todo, todo pues O sea, también por la manera que está esto, ya ellos también tienen sus tácticas ahora Estaba como un habitante de calle, le acercó a un carro y le arrancó la tapita de la gasolina Que cómo va la seguridad, pues por aquí no hay ni como inseguro más bien ya, porque ya no están los soldaditos, no hay nadie, el que lo cuida aún es papá Dios El día de ayer se hizo viral en redes sociales un video en donde un vehículo que esperaba en el semáforo de la calle Quinta con 10 Se le hurtan algunas de sus partes Estos dos sujetos quedaron registrados en ese video y gracias a ese video nuestra policía metropolitana de Cali Pudo identificarlo y ubicarlo Esta persona fue conducida a la estación de policía Frei Damián Y ya la víctima logró hacer su denuncia contra este sujeto Queremos reiterar que es muy importante que los ciudadanos denuncien cualquier comisión de un delito Pero sobre todo denuncien cuando han sido víctimas del libro Ese es el primer paso en la lucha contra el crimen y por eso es tan importante su aporte, su ayuda y su denuncia ¡Suscríbete al canal!